... Estamos acompañando a los diablistas que estos son las tebollas que ahuyentan al mar. Lo vamos a acercar. Esas son las tebollas que aunque den la mala suerte no podrán. Esto hará que el diablo no atraviese las puertas de las casas de toda la gente. Ahí está el demonio Dojo del 2012. Ahí está el diablo. ¡Solo adelante! ¡Solo adelante! ¡Solo adelante! ¡Solo adelante! ¡Está durmiendo! ¡Mira, no se parece el de pereza, locos! Está durmiendo. Las atacadas ya empiezan a sonar, anunciando que el diablo está suelto y está cerca. ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Ves? Estás perdida Todos los 23 de agosto de cada año El Bien vence Así que mejor desaparece Y no vuelvas nunca más ¡Ja, ja, ja, ja! Que te lo has creído Esta noche Esta noche voy a cambiar la historia Y por fin El mal triunfará Sobre el Bien Eso nunca Jamás triunfará La gente te odia Los galgueros tienen ganas de fiesta Y si no, eso es superior a ti. Te repito que no sabes dónde andas metida. Te repito que no sabes nada. Te repito que no sabes nada. Te repito que no sabes nada. Pero antes de irme les digo una cosa. Si este año no podían ser, el 23 de agosto de 2013 nos veremos la cara. ¡Hasta el próximo año! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!